Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenida, bienvenido. Estamos comenzando el podcast del mes de octubre de Nuevo Pudahuel. Estamos en la primavera. Estamos con nuevos aires, con harto ánimo, la brisa, el sol. Hay cambios, reencuentros. A propósito de nuevas noticias y buenas noticias, se viene muy pronto la inauguración del Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago para este segundo semestre del año 2021. A propósito de eso, vamos a hablar del testeo que se está realizando a esta megaestructura para que todo el funcionamiento esté perfectamente listo para recibir a la gran cantidad de viajeros que van a disfrutar de esta nueva estructura, de este nuevo Aeropuerto Internacional de Santiago. Además, vamos a hablar, a propósito de los ciclos y la primavera, la oportunidad de reencontrarnos. Hicimos, además, un reencuentro de una tradición que hace ya casi dos años no la hacíamos. De eso vamos a hablar en nuestro podcast, los Spotters Day, que están de vuelta. Y vamos a hablar también de una muy buena iniciativa para el medio ambiente. La meta de convertir al Aeropuerto Internacional de Santiago en un terminal cero emisiones de CO2 está avanzando a pasos agigantados y vamos a hablar de la implementación de una nueva iniciativa medioambiental que está justamente en línea con esa meta. De todo eso y mucho más, comenzamos a conversar de inmediato en el podcast del mes de octubre de Nuevo Pudahuel. El Terminal Internacional de Santiago triplica en superficie a la actual terminal. De 100.000 a 300.000 metros cuadrados de superficie es lo que tiene. Digamos que está listo estructuralmente y para garantizar una experiencia óptima del pasajero en sus viajes, ahora Nuevo Pudahuel está realizando algunas pruebas muy importantes, pruebas de los procesos aeroportuarios, para conocer de qué se tratan estas pruebas, quiénes participan, cómo se están llevando a cabo. Tengo a Carolina Toro, analista de operaciones de Nuevo Pudahuel, para que nos cuente todo, todo, todo lo referente a estas pruebas. ¿Cómo estás Carolina? A gusto de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast del mes de octubre. Muchas gracias a ti por la invitación. Mucho gusto igual. Bueno, la primera pregunta, ¿quiénes participan en estas pruebas? Mira, en estas pruebas es súper amplia la participación. Es toda la comunidad aeroportuaria, tanto voluntarios de Nuevo Pudahuel, aerolíneas, nosotros como operaciones y equipo de orar, así como también servicios públicos, incluso hemos tenido la participación de algunas universidades y de próximos alumnos que también van a estar trabajando acá. Así que finalmente es toda la comunidad aeroportuaria. Ah, mira, qué interesante. Y cuéntame, ¿de qué se tratan estas pruebas operacionales? Yo decía que es justamente para ir garantizando que el pasajero, cuando ya estén inauguradas estas instalaciones, tenga una buena experiencia de viaje. Exactamente. Ese es el objetivo principal. ¿Qué hacemos nosotros es simular ciertos procesos dentro del aeropuerto como si estuvieran funcionamiento, ya? Pero con voluntarios, como decíamos. Y mencionar ahí también que el objetivo principal es verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y que todo funcione a la perfección en conjunto con la comunidad aeroportuaria, para que ellos también puedan trabajar en los roles, en el nuevo entorno que van a tener y más que nada asegurar que este nuevo edificio y sus trabajadores estemos totalmente listos para operar y finalmente recibir a los pasajeros de manera segura, pero también amigable. Perfecto. Y bueno, ¿y cuáles han sido los resultados de estas pruebas? Mira, los resultados han sido muy buenos. Hemos podido probar, como mencionábamos, los sistemas. Hemos podido también detectar oportunidades de mejora, que eso es súper importante de cara a la apertura del nuevo terminal. Y también yo creo que ha sido una oportunidad muy enriquecedora para toda la comunidad, porque han podido visitar el nuevo terminal desde el comienzo, probar los sistemas, nosotros también mejorar nuestros procesos y estar lo más preparado para darle una mejor experiencia también al pasajero, que finalmente es nuestro objetivo final. Claro que sí. Bueno, Carolina, yo espero que todos estos procesos, todas estas pruebas que están realizando sigan teniendo los resultados esperados para que cuando ya llegue el momento de inaugurar y recibir a la gran cantidad de pasajeros, que además la gran mayoría no tiene la posibilidad de ustedes de conocer cómo es este nuevo terminal internacional, esté listo y preparado para tener una muy buena experiencia. Así esperamos también. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro podcast. Muchas gracias, aquí cuando quieran. Ok. Un abrazo grande a la distancia. Sigue cuidándote. Un abrazo. Chao. El aeropuerto de Santiago es un lugar de reencuentro y Nuevo Pudahuel trabaja para rescatar esos momentos entre pasajeros y también con la comunidad, que es muy importante. Es por ello que después de dos años han regresado los famosos Spotters Days. Todos los detalles directamente con quien ha organizado estos Spotters Days con Marlene Yáñez de la oficina de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Marlene? Gusto de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge. Estoy muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme. La primera pregunta, y muchas personas no se manejan en estos términos, ¿qué es un spotter y de qué se trata este Spotter Day? Bueno, un spotter que son tan importantes para nosotros como Nuevo Pudahuel, es un aficionado a la aviación que se dedica a sacar fotografías y a grabar videos. Es muy alta calidad todo esto. Los chicos siempre están acá alrededor de la pista de aterrizaje, días completos tratando de capturar los despegues y aterrizaje de los aviones. Y el Spotter Day es un evento que nosotros los reunimos a todos y les damos la oportunidad de estar dentro del perímetro del aeropuerto. Ah, qué interesante. Y bueno, y aparte de los spotter, ¿quiénes más participan en este evento? Bueno, este evento no podría realizarse sin la comunidad aeroportuaria, que es tan importante para nosotros. Se organiza de mano de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes nos ayudan con todos los ingresos. El aeropuerto es un lugar muy delicado, la seguridad que trabaja acá tiene altos estándares. Así que con ello lo organizamos. Es una logística bastante grande. Es un factor clave acá a la DGAC que nos permite y siempre nos lleva a un lugar, por ejemplo, nos dice, ya, vamos a ir a tal pista de aterrizaje porque hoy día van a despegar todo. Ah, le van dando los tips y los secretos para que lo hacen mejor y tengan las mejores tomas. Sí, exactamente. Oye, ¿y quiénes, por ejemplo, se robaron este Spotter Day? ¿Quiénes se robaron el show? Y por supuesto también quiénes, precisamente, fueron quienes más llamaron la atención. Tengo entendido que tenía que ver con dos aerolíneas. Sí, nosotros siempre buscamos sorprender a los chicos. Bueno, este ha sido el evento del reencuentro porque fueron dos años de larga espera para que los chicos pudieran venir de nuevo. Entonces quisimos hacer algo especial y en esta oportunidad, y obviamente darles gracias, se unieron dos grandes aerolíneas y operadores del aeropuerto, como lo son Sky Airlines y American Airlines. Sky presentó hace poquito su nuevo avión A321neo, que es 37% más amigable con el medioambiente y las emisiones de CO2. Entonces, los chicos obviamente tenían ahí el nerviosismo de estar dentro de la aeronave, de fotografiar la aeronave, que es una de las flotas más nuevas que hay. ¿Lo pudieron hacer? Sí, sí, se subieron y todo, estaban felices. Ya. Y después obviamente como broche de oro cerramos con American Airlines, que hace poco reactivó su ruta a Santiago, Nueva York. Los chicos se subieron a un Boeing 787, que es un avión de fuselaje ancho, que realiza vuelos de largo alcance. Así que la verdad es que obviamente son aerolíneas muy importantes para nosotros y nosotros felices que se puedan unir a esta oportunidad. Oye, ¿y se viene algún otro Spotter Day pronto? Sí, sí, sí. No podemos confirmar fecha. Los chicos siempre están dentro de nuestros planes y programaciones del año, pero también queremos ir más allá, así que estamos organizando varias actividades donde las podamos incluir. Oye, me imagino que es importante entonces para aquellos que no han participado nunca en un Spotter Day, que estén atentos a las redes sociales de Nuevo Pudahuel para saber cuándo se vendría uno nuevo. Sí, de Nuevo Pudahuel y también que estén atentos ahí a las redes sociales de Spotter Chile. Los chicos tienen un staff increíble con los cuales organizamos todo el evento, así que si quieren sumarse, que obviamente la invitación es a todo aquel aficionado que le interese al mundo de la aviación, lo hagan y siempre estén pendientes de nuestros canales de información en conjunto con lo de Spotter Chile. Marlene, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros hoy día aquí en nuestro podcast del mes de octubre. Muchas gracias por esta información. Qué buena noticia esto de los reencuentros después de tanto tiempo en que hemos estado cada uno separado para cuidarnos del coronavirus. No, gracias a ti, de verdad, para nosotros es una instancia muy importante poder reencontrarnos con nuestros queridos Spotter, así que felices. Vamos a hablar ahora de una muy buena iniciativa para cuidar nuestro medio ambiente. Hay desde paneles solares y bicicletas eléctricas para generar energía limpia con el movimiento, hasta también donaciones de árboles, iluminación LED para hacer frente a la huella de carbono. Con todo eso está trabajando Nuevo Budahuel para estar en pro del medio ambiente. Y ahora hay una nueva iniciativa que surge para reutilizar los desechos generados en el terminal aeroportuario de Santiago. Para conversar de esto, tengo a Natalia Serrano, ingeniero en calidad del medio ambiente y Constanza Sullivan, encargada de comunicaciones de B0 para que nos cuenten todo, todo, todo lo referente a esta iniciativa. ¿Cómo están? Gusto de saludarlas. Muchas gracias por estar en nuestro podcast del mes de octubre. Hola, gracias por la invitación. Bueno, esta iniciativa se llama El valor de los desechos. Y me gustaría preguntarte a ti, Natalia, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, la iniciativa inicia ya que hay una preocupación generada a nivel mundial por el aumento de los residuos que se disponen en relleno sanitario. Esto ha hecho que el paradigma de la economía lineal, es decir, tomar y desechar, cambia el paradigma de la economía circular, que consiste en reducir, reutilizar, aprovechar y valorizar los residuos, lo que permite que conserve su valor y permanezca en circulación. Bajo este modelo de economía circular, los esfuerzos de Vinci Airport ha sido desarrollar una estrategia ambiental denominada AirPAC, que es Activities Impact Reduction, en la que se incluye el criterio Zero Waste to Lanphi, siendo un objetivo que se quiere alcanzar a 2030. En este sentido, Nuevo Pueblo Well se asoció con la empresa B0 para desarrollar un programa piloto denominado El valor de los desechos. Preguntemos a la Constanza, entonces, cómo funciona esta iniciativa de la mano de B0. Mira, B0, el modelo se basa en cuatro grandes áreas. La primera es el tema de la implementación. Nosotros siempre nos preocupamos primero de preparar el lugar al que vamos a entrar y vamos a querer reducir sus desechos. Para eso generamos una sala de reciclaje general. También le entregamos implementación a los distintos locales que están incluidos en el piloto y también entregamos un carrito. Y ese carrito lo que hace es pasar por cada uno de los locales recolectando los diferentes materiales de reciclaje. Esto es un punto que permite incentivar la clasificación en origen. ¿Qué significa la clasificación en origen? Y es que cada uno de los locales en su interior sea capaz de clasificar y separar sus diferentes recibos para así que desde el primer punto, o sea, desde donde comienza a generarse el desecho, llegue bien clasificado y separado correctamente y bien dispuesto a una sala general de reciclaje. Qué bueno, porque en general las personas a lo mejor reciclamos, pero no sabemos hacer la diferencia de qué tipo de residuos, qué tipo de materiales son para dejarlos separados. Exacto, y además se hace un acompañamiento a los diferentes locales en donde se le enseña educación y cultura. Y se le entrega también algo que es súper importante, que es como el empoderamiento a la persona que lleva el carro y que es el encargado de trasladar estos residuos desde donde se generan hasta una sala general de acopio, que es el lugar donde lo ven. Donde llegan los reservos. Exacto. Natalia, ¿cuántas empresas participan en esta iniciativa y cuántas esperan a futuro que participen en el aeropuerto de Santiago? Ya, bueno, a la fecha el piloto comenzó con 11 locales, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente. Hoy participan el Danés, La Pausa, Brichol, dos locales del Brichop, Maxicá, Starbucks, McDonald's, Tamarugo y Bombón y Cervecería del Norte, por un total de 11 locales. Bueno, esperamos una vez que estos locales estén implementados y el programa operando 100% con residuos orgánicos y residuos reciclables secos, poder incorporar muchísimo más locales al recorrido, tanto en el T1 y próximamente para el T2. Al ser un piloto, estamos en un proceso de aprendizaje, pero esperamos poder transformar la cultura de los residuos en todo el aeropuerto para el día de mañana. Mira, qué bien, qué interesante. Oye, Constanza, si lo llevamos esto a los desechos, ¿qué tipo de desechos podemos reutilizar en esta iniciativa y en cuánto se puede contribuir para la reducción de la huella de carbono? Mira, como contaba Natalia, efectivamente esto es un piloto y recién estamos comenzando la marcha blanca. Por lo tanto, aún no tenemos implementado un sistema de pesaje. El sistema de pesaje se implementa una vez ya los locales tengan las infraestructuras y ya puedan estar reciclando y generando y gestionando sus residuos al 100%. Por el otro lado, el tema de los residuos orgánicos que debiese implementarse ya entre esta y la próxima semana es uno de los programas más potentes, porque se considera que aproximadamente el orden del 50% de los residuos que generamos son orgánicos. Por lo tanto, ahí ya tenemos una disminución de la cantidad que va a los rellenos sanitarios gigantescos y también del impacto que puede generar al medio ambiente. Mira, ahora le voy a preguntar a Natalia, ¿qué sigue después de esta iniciativa el valor de los desechos? ¿Viene algo más? Claro que sí. Bueno, se vienen varias medidas, estrategias. Una de ellas es que, bueno, todos estos residuos se van a llevar a plantas de valorización y en el caso de los residuos orgánicos se van a llevar a plantas de compostaje. La idea es que estos residuos orgánicos se transformen en fertilizante natural, pero en paralelo estamos avanzando en otra solución in situ, un tratamiento que se llama la máquina del reciclaje para compost en 24 horas. Genera compost en 24 horas a partir de estos residuos orgánicos y la idea es que lo podamos implementar para en un futuro poder ahorrar la contaminación que se genera por el transporte de los residuos orgánicos a la planta. También estamos explorando la posibilidad de generar a través del reciclaje textil prendas, de uniforme, para quienes recolecten el reciclaje que estamos implementando en el aeropuerto. O sea, vienen muchas otras iniciativas más hacia adelante. Así es. Yo quiero agradecerles a ustedes, Natalia Constanza, por haber conversado con nosotros en nuestro podcast del mes de octubre, aquí en Nuevo Pudahuel. Fueron las últimas invitadas con un tema que, obviamente, a todos nos importa, como es el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya pues, nosotros comenzamos a despedirnos hasta el próximo mes, ya de noviembre. A pasos agigantados nos estamos llegando a fin de año, pero siempre con buenas noticias y muchas novedades aquí en los podcasts de Nuevo Pudahuel. Sigan cuidándose hasta el próximo mes. Chao, que lo pasen bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.